¡Sebastián! ¡Sebastián, mi amor! ¡Sebastián, mi amor! Regresaste, mi vida. Te estuve esperando todo este tiempo, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Y tu embarazo? ¿Tú no estabas embarazada, Pamela? ¿Quién? ¿Yo? ¿Pero de qué hablas? Mi amor, no tienes para todas las cosas. ¿Sebastián? ¿Quién es ella? Yo te los puedo explicar, mira. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? Esperé dos años para que regresaras y te apareces con otra mujer y encima de ese embarazo. ¿Y tú? ¿Por qué me dices algo así? Si desde que yo me fui hace dos años te metiste con el primer tipo que te encontraste y estabas supuestamente... ¿Qué? ¡Eso es mentira! ¿De qué estás hablando? Mira, no puedo creer que me hagas esto. Yo te esperé por dos años y mira cómo me pagas con otra chica. No puedo creer, Sebastián, que me hagas esto. Pamela, por favor, hablemos. No, no voy a hablar nada contigo. Mira, mi amor, no te preocupes. Todo eso es mentira. Si fuera verdad, ella te hubiera llamado, te hubiera escrito, pero nunca hizo nada. No. Porque ella tenía otro hombre. No, eso es mentira. Yo te llamé y te escribí cartas, pero nunca me respondiste. Y ya veo por qué. Eres de lo peor, Sebastián. Te hubieras sabido. Y le pido a Dios que no regresaras más nunca a este pueblo. Por favor, hablemos. Yo no sé nada de ti. Pamela, ve. ¡Pamela! Sebas, ya. Ya, mi amor, mira. De igual manera ya todos tenemos la vida hecha, ¿no? Entonces mejor ve por las maletas que estoy cansada, ¿sí? Alejandra. Tenemos que hablar muy seriamente de esto, ¿ok? Ay, hermanita. Mi hermanita. Sebastián. Otra. ¿Qué? Hermanita, ¿cómo así? Otra. Sí. Lo estaba esperando y resulta que ya tiene otra pareja. Y está esperando un hijo, hermanita. Mira, tengo el corazón roto. Hermanita, cálmate, sí. No, no me voy a calmar. Y esa chica, esa mentirosa, dijo, dije que yo no lo llamaba ni lo escribía. Y tú eres testigo, hermana, de que yo sí lo hice. Yo duré dos años esperándolo. Mira cómo me paga. Sí, hermanita, yo lo sé, pero tienes que calmarte. Mira, dale tiempo al tiempo. Espera que las cosas se van a solucionar. Trájale a hablar con Sebastián. No, no, yo no puedo ni siquiera mirar a los ojos, hermanita. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Hermanita, cálmate. Mira, tú eres una mujer hermosa. No te puedes rendir, hermanita. Mira, yo te aconsejo que hables con Sebastián. Y si ves que no, entonces vete un tiempo fuera de la ciudad a descansar. Y luego vienes y resuelves las cosas, ¿sí? Bueno, no sé. Gracias. Ay, hermanita, vas a estar mejor. Sebas, pero ven, hablemos, mi amor. ¿Qué quieres hablar? ¿Ah? Mi amor, ¿cómo que qué quiero hablar? Mira esa actitud que tú tienes. Claro que sí. Porque me dijiste que Pamela tenía ocho meses de eso. Mi amor, yo simplemente te dije lo que a mí me dijeron. Yo te dije que estaba en el... y ya. Pues tienes muy mal informante. Pues además yo no te dije en ningún momento cuántos meses tenía. Yo simplemente te dije que estaba en el... y ya. Tú te estás inventando eso. Ni siquiera lo recuerdas bien. Mira, tú estás pasando por una situación muy difícil después de que llegamos. Y quizás ni siquiera te acuerdas que hace ocho días fue tu cumpleaños. Sí, tienes razón. Pero el problema es que ella... Ella es una buena mujer y yo... Y yo la hice a sufrir llegando contigo. Mira, Sebastián, yo te voy a decir. Si a Pamela realmente le importaras como dice, te hubiera buscado y hubiera hecho lo que yo hice por ti. Porque yo fui la única que lo hice. Pero no, ella no lo hizo simplemente porque no te quiero, no le importas. Y eso es lo único que tú tienes que entender. Además, yo estoy muy feliz de que hayamos regresado, mi amor. De que podamos formar la familia que queríamos. Estamos esperando un bebé. Vamos a formar un hogar, sí. Sí, por favor, perdóname, sí. Tienes razón, eso ya es pasado. Pero así sea el pasado, cometí un error. La voy a llamar, ¿ok? Mi amor, ya deja eso así. Ya, ella no tiene que saber nada. Simplemente ya las cosas están claras y no tienes nada más que hacer con ella. Además, yo soy tu mujer y debes respetarme. Yo te voy a respetar, yo soy un hombre serio. Me conoces. Vete para la casa que voy a llamar a pedirle disculpas. Mi amor, pero... Mi amor, no, no tienes nada que hablar con ella, Sebastián. No me importa, no voy a llamar y le voy a decir que lo amo. Que no me importa si tiene otra mujer o que va a esperar un hijo. Yo sigo amándome. Dios, Pamela, ¿por qué te apareciste en el momento más difícil de mi vida? Dios, cómo estás de hermosa, con esos ojos, la misma sonrisa. Me canto abrazarte o que me abrazaras. Te amo. No he dejado de amarte desde el primer día. Tengo que pedirte disculpas. Es lo mínimo que mereces. Podría luchar por ti, pero no contra un hijo. Te amaba más que mi vida. Pero intentarlo, explicarlo, lo que sentía, me di cuenta que lo mejor era que cada uno siguiera su vida. Pamela, tú eres lo que más me importa en la vida. Te amo con toda mi alma, mi amor. Y así fue. Pude aprender a seguir adelante sin el amor de mi vida. Fue difícil, pero en el camino siempre llegan personas heridas que te van a llenar de alegría. Te regalan la oportunidad de volver a soñar con un nuevo amor de películas. O al menos así me lo creí, hasta que el día de mi boda me di cuenta de la verdad oscura. No, Daniel, por más que sea hijo tuyo, yo no voy a regresar contigo. Tenemos que seguir con el plan. Pero es que, Alejandra, yo no puedo hacer eso. Estoy a punto de casarme con Pamela. Y yo no la amo solamente por estar siempre detrás del dinero de Sebastián. Mira, hasta que tú no te cases con ella y el bebé nazca, no podemos acabar con esto. Yo necesito el dinero de Sebastián. Además, tú sabes que de ahí también hay una parte para ti. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Lo peor es que estás utilizando a mi hijo. Mira, si lo que quieres es una vida fácil, yo te la doy. Yo te doy lo que tú quieras, lujos. Pero, por favor, vuelve conmigo. No me obligues a hacer esto que yo no quiero. También. Tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y si te digo que seguimos con el plan, seguimos con el plan. O si tú no quieres volver a ver a tu hijo, pues ya tú eras. Eres una descarada, Alejandra. No tienes corazón. Supongo que ahora es nuestro feliz para siempre. Supongo que sí. Pamela. No te cases. Eso es una farsa. Mira, Sebastián, tú no te metas y lárgate de acá de una vez. ¿Qué está pasando acá? Qué bueno que llegas, mi amorcito. ¿Qué está pasando aquí? Sebastián, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para impedir que te cases con él. Él está confabulado con ella. Este hijo no es mío, es de él. Y lo que quieren es mi dinero y no te voy a dar ni un peso. ¿Qué? ¿Para tú de qué estás hablando, Sebastián? Ay, yo los escuché ahorita hablando. Allá en la cocina. Daniel. Mira, Sebastián, yo no sé de qué estás hablando, pero por favor, no te metas en eso que yo me voy a casar con Pamela. Mira, Daniel, te voy a decir algo. Te entiendo. Entiendo que estés haciendo estas cosas porque ella te está manipulando. Pero por Dios, piensa en tu hijo. ¿Eso es lo que le quieres dar? Una vida de mentiras. ¿Qué ejemplo le estás dando a ese bebé que van a hacer? A ver, mejor piensa lo que haces y por qué no mejor te vas y dejas que ella sea feliz con otra persona. Daniel, habla. Dime que tiene que ser una falsa. Mira, Alejandra, ¿sabes qué? Ya no soy capaz de mentir más. Y quiero aprovechar en estos momentos que Sebastián se dio cuenta de todo para pedirte disculpas. Mira, yo a ti no te amo, Pamela, y lo siento mucho por ilusionarte de esta manera, pero... O sea, ¿qué fue parte de tu plan? No, de mi plan. Todo fue culpa de Alejandra, que me obligó por mi hijo. Ese hijo que está esperando a ella es mío. Y yo no podía permitir que me apartara de él. Lo siento mucho, Pamela, y si sirve... ¡No te largues! ¡Ya mismo de aquí! Mira, mi amor, esto es una mentira. Él es un mentiroso. Obviamente, tu bebé... Este bebé sí es tuyo y... Bueno, mejor te callas y cuidas tu salud. Que a ese bebé se... Le podría ser... No te preocupes por eso. Si necesitas un abogado, yo te lo puedo dar para que... Ella no se quede con un bebé que no merece. Y con mi dinero, nada. Mi amor, pero yo a ti te amo. Quien quería tu dinero era él. Alejandra, cállate ya. Déjate... Deja de mentir ya, por favor. Dios, que te amo tan falso. Pamela, por favor, si sirve... ¡Done, lárgate! Si sirve algo, por favor, quiero que me perdones. No te voy a perdonar. Lárgate. Permiso. ¿Y tú qué? Mi amor, por favor, mira, esto le puedo dar a mi bebé. Ese bebé no es mío, así que lo siento mucho. Vete. Pamela, discúlpame de verdad. Yo te amo con toda mi alma. Tú eres... Tú eres la mujer de mi vida y... Sé que cometí muchos errores y si no quieres estar conmigo lo entiendo, pero no podía dejar que te casaras con mi bebé. No, no tienes que pedirme disculpas, Sebastián. Al contrario, te agradezco porque iba a vivir una pausa. Pensé que me amaba y la verdad es que todavía no te he superado. Simplemente estuve con Daniel para despejar la mente y ya me había resignado de que estabas con otra persona. Por eso no tienes que preocuparte. Y si aprovechamos que está todo listo y que yo esté preparada y estemos juntos. Bueno, Sebastián, yo te esperé por dos años y supongo que nuestro amor puede con todo. Así que sí, estoy dispuesta a intentarlo. Porque la vida nunca se cansó de quitarme a Sebastián de mi lado. Me hizo esperar dos años de su regreso, quitándome el sueño y las ganas de vivir. Me hizo vivir tantas mentiras. Pero a pesar de eso, ella siempre actúa de una forma misteriosa. Porque después de tanto tiempo pude compartir el altar con el amor de mi vida.